¡Oye señores! Fortnite, madre mía el Fortnite lo que está haciendo, ¿no? Madre mía, bueno, ¿cómo estáis? ¿Estáis bien? Vídeo nuevo de teorías e hipótesis del cubo de Fortnite, Battle Royale y lo que está por venir. Madre mía, madre mía lo que está haciendo. Hemos acertado varias cosas en los vídeos anteriores, gracias a todos por ese apoyo, ese like, esa campanita que le dais cuando suscribir. Muchas gracias porque lo que se viene a continuación, ojito, que no digo que sea 100% efectivo, pero, oye, el Luke cuando piensa, si pienso, existo. Y creo que lo que voy a compartir a continuación tiene sentido, tiene sentido. Hemos compartido, por ejemplo, en los vídeos anteriores, las 7 runas que efectivamente se están cumpliendo cuando el cubo se va parando. Ya hay 2 runas, a día de hoy, cuando esté haciendo este vídeo, 2 runas activas en el mapa. Esas 2 runas, al igual que el resto, las dibujamos en un cuaderno porque ya sabéis que me puse ahí a investigar y hay un total de 7 u 8 runas y es prácticamente probable que sean 7 las que estén impresas, marcadas por todo el mapa. Y efectivamente, madre mía, el buen trabajo, yo me siento satisfecho a mí mismo. Pero bueno, aquí no acaba la cosa porque también hablamos de una posible nueva zona. Abajo a la izquierda del mapa, madre mía el gallo que me ha salido. Abajo a la izquierda del mapa, esa zona es posible de que independientemente de lo que haga el cubo sea efectivo o no, puede que exista a partir de la temporada 6 o 7 u 8. Es más que probable que habrá una zona nueva en el mapa en un futuro, en Fortnite, porque ya sabéis que no está homogéneo el mapa. Pero vamos a hablar de lo que está haciendo el cubo porque, como dijimos en los anteriores vídeos, el cubo está habitando en todo momento ciudades y ya está haciendo una especie de surco. Está regresando más o menos hacia la derecha del mapa, pero está subiendo de abajo a arriba. Si nos fijamos en vista cenital, ¿qué está haciendo el cubo, no? Está haciendo una forma de S y está recorriendo todo el mapa para ir colocando las 7 runas que tiene ya de por sí programadas el cubo que coloque, ¿no? Y como digo, a día de hoy ya ha colocado 2 runas de las 7 que ha de colocar. ¿Qué pasa? Que la tercera está a punto de colocarse. Si hoy estamos a 4 de septiembre, lo más probable es que entre hoy y mañana se coloque la tercera runa. Muy cerca de donde está actualmente. Seguramente en una de estas montañas en las cuales está ahora mismo el cubo. Y muy cerca de Socavón Soterrado. A mí me da que pensar bastante Socavón Soterrado y veréis por qué. Esto tiene que ver con todo lo que estoy pensando con el tema de las runas últimamente. ¿Os habéis fijado que últimamente todos los objetos que Fortnite lanza tienen que ver con las alturas? Es decir, ya sabéis que por ejemplo la granada de choque, pues es como una granada de impulso, pero con esteroides, ¿no? O sea, con mucho más poder la lanzas y te lanza con más fuerza y encima te quita el daño de caída. Porque tiene ese efecto de la grieta de, ya sabéis, ¿no? Lo típico, la típica propiedad de Fortnite que está de la temporada 4. Vale. También lo que es la grieta portátil. ¿Qué hace la grieta portátil? La agitas, la grieta, ¿eh? ¿Y qué pasa? Que te vas para arriba, como cualquier grieta que hay por el mapa, y te desplazas. ¿Qué hace esto? Pensar que la grieta que está por el mapa seguramente desaparezca, pero la grieta portátil no, porque es un objeto que ya tenemos. Así que eso es una cosa más que es probable que no lo quiten. ¿Vale? Y sobre todo, el nuevo objeto que va a salir, que es ese gancho, el cual, bueno, no es un gancho, sino que es un desatajador, ¿no? Una mentosa. Súper guapo, ¿no? Porque comparte un montón lo que es el diseño de algunas armas de Fortnite. Muy, muy Fortniteano, se podría decir. También lo que hace es que tú lo lances y como una tela de daña de Spiderman, o como cualquier gancho, pues, hagas que te acerques al lugar donde lo enganches, ¿no? Y entonces dirás, ¿y esto a qué viene? ¿Por qué han mezclado esto? Bueno, no es que lo mezcle, es que ya sabéis que Fortnite está en constante cambio y mejora, y el juego va evolucionando poco a poco mientras jugamos en él. Bueno, estas armas nuevas que están saliendo no son casualidad en ningún momento, porque si te fijas, a ver, aparte de que es para darle un toque fresco al juego, es por lo que se viene a continuación. Bueno, fijaos, fijaos, me me va a explotar la cabeza, pero es que creo que tiene sentido. Quiero compartir mis teorías con vosotros, ¿vale? Esta es una hipótesis que puede efectivamente ser verídica al 100% de aquí a que empiece la temporada nueva. Dijimos que habrán lugares que estén con más altura que otros en la temporada 6 y es bastante probable. Si os fijáis, el cubo está programado para que active 7 runas, 7 puntos diferentes del mapa. Son casualmente 7 puntos que pasan muy desapercibidos o lo que es lo mismo, 7 puntos que son poco transitados por los usuarios. No hay cofres, no hay lugares muy interesantes por la zona, sino alrededor. Y lo que quiere Epic Games es que el mapa siempre esté rico, ¿no? Sea rico, tenga riqueza de exploración, tenga riqueza para que la gente lo disfrute, lo juegue, lo exprima al 100% y lo va a conseguir. Lo va a conseguir si con las 7 runas haga que en esos puntos el efecto cambie. Y diréis, vamos a ver, ya está cambiando, ¿no? Porque las dos primeras runas han compartido poder. El cubo lo que ha hecho con esa zona ha sido darle un campo gravitatorio a ese punto, ¿no? De gravedad más baja. Tanto en la runa primera como en la runa segunda. Lo que es probable entonces es que no hagan poderes diferentes las siguientes runas, sino que compartan el poder. Dijimos que era probable que las runas, cada una de ellas, tuviese un poder diferente. Pero lo que se está viendo es que cada runa tiene el poder que te da una gravedad más baja. Entonces, eso hace que despierte la curiosidad del jugador para acercarse, ¿vale? Y que vea cómo es la runa, efectivamente. Y, bueno, ahí confirmamos que el resto de runas que compartimos serán las que se vean. Es lo más seguro, a no ser que se vea una runa totalmente diferente. Por cierto, algunos habéis dicho que parecen kanjis, o sea, símbolos japoneses y chinos. Y para nada, o sea, son símbolos completamente inventados. Está más que comprobado y son símbolos que despertarán después. Porque el cubo, ojito, o sea, mi teoría, el cubo tiene un poder que aún no ha desaltado. Es muy poderoso y se está viendo, ¿no? Con las runas, con cómo es intocable, no puede detenerse en ningún momento. Puede escalar lo que quiera, puede... lo que sea, ¿vale? Pero lo que es muy probable es que el cubo desate todo su potencial una vez vuelva a su destino. Una vez ponga las siete runas, será cuando el cubo llegue a un supuesto lago. Que lo más probable es que sea el lago de Balsabotín. Lo más probable, porque es una zona bastante, ya sabéis, un poco abandonada, se podría decir. Y como hay mucha extensión, lo más probable es que el cubo se quede por alguna de las zonas de Balsabotín. Y una vez llegue, el cubo desate todo el potencial. Diréis, ¿cuál va a ser el potencial? Las runas están ahí por algo. Y esas siete runas, como el cubo desate todo el potencial, harán que esa zona perfectamente flote. Con lo cual se darán paso a islas flotantes en Fortnite. Y esto, dirás, vaya invención. Vale, a ver, es una hipótesis, son teorías. Pero que cobran mucho sentido también con los objetos que están saliendo en el juego. Y también con el objetivo que también tiene Epic Games. Que es que le dé riqueza al juego en las zonas que están poco transitadas por jugadores. Tiene mucho sentido, tanto con los objetos que salen, como también si os fijáis en el mapa del juego. Si os fijáis, el cubo está en todo momento evitando ciudades. Y está haciendo una especie de S, serpiente invertida. ¿Vale? Recorriendo todo el mapa. ¿Y eso qué significa? Lo más probable es que por la zona donde está Parque Pacentero o Chiringuito de Estratarra. Será la última zona donde el cubo ponga la séptima runa. Y después el cubo tenga rumbo hacia Balsabotín o hacia el lago donde está programado ir. Ahí desatará todo su potencial y hará que las runas hagan mayor efecto del que están haciendo. Si os fijáis, es un campo de gravedad menor. Con lo cual puede que esa zona empiece a levitar. Puede moverse. Puede perfectamente cobrar una especie de vida diferente. Y eso hará que a partir de la temporada 6 Fortnite sea mucho más dinámico en cuanto a juego de altura. No solamente sea con el uso de construcción de torres y de quedarse ahí. Eso es lo que también busca Epic Games y lo que también la gente se queja mucho. Fortnite es un juego donde la construcción es crucial para poder sobrevivir. Pero eso poco a poco se está viendo cómo está cambiando con el tema de los nuevos objetos. Y también con el tema de estas 7 runas que puede que tengan ese poder escondido en su interior. ¿Y qué es lo que buscará también la gente que no está en por las ciudades? Buscar altura. O bien construyes una torre o bien te vas a una isla flotante. Y eso puede pasar perfectamente. Sabiendo que las runas seguramente caigan más o menos en estos puntos. ¿Vale? Más o menos lo he hecho así en un radio. Que más o menos he calculado porque si está haciendo esa especie de S invertida el cubo para ir colocando las 7 runas por todo el mapa. Significa que esos 7 puntos y su alrededor van a cambiar. Y por cierto, el tiempo entre movimiento y movimiento del cubo en cada runa, como dijimos, está cambiando. Al principio eran 107 minutos, después pasó a 54 y ahora son 3-4 de hora prácticamente. O sea que la cosa se está acelerando y de aquí al inicio de temporada 6 veremos bastantes cambios. Yo estoy hippiadísimo con lo que va a salir en Fortnite. El gancho, madre mía, el gancho, lo que se viene con el gancho. Esto va a hacer que la cosa cambie. Y seguramente con el tema de islas flotantes que puede pasar perfectamente, puede que tenga mucha riqueza en el juego de Fortnite, ¿eh? Y chicos, dejamos este vídeo por aquí. Espero que os haya gustado un montón estas teorías. Eh, creo que sí. Y si es así, dejad un buen me gusta. ¿Qué pensáis que va a hacer el cubo? Si no, dejadme en los comentarios que yo saberlo. Suscríbete si todavía no lo has hecho. Activa la campanita porque estamos a tope con las teorías y novedades de Fortnite. Y nada más, yo soy Lu y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Chao! ¡Bye! ¡Uppay! ¿Dónde está el?